Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madrista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar cómo Messi ha sido el mayor fraude de toda la historia porque han sacado una noticia bomba en el Día de Reyes de que investigan al PSG por hacer lobby para conseguir que Messi ganara el Balón de Oro. Y sí, esta noticia fue de ayer y tenía que hacerla sí o sí. Vi ayer en comentarios que queríais todo el mundo que desmascarara a Iturralde. Pero claro, esta noticia era de última hora y tenía que subirse hoy domingo día 7 después de Reyes. Mañana lunes haré desmascarando al árbitro Iturralde que robó y robó al Real Madrid. Pero en el vídeo de hoy vamos a reaccionar y vamos a sacar toda la noticia y todo lo que pasó en la investigación contra el PSG. Y antes de leeros la noticia os voy a decir tres cositas de la carrera de Leo Messi. Y es que no es ninguna mentira. Es que en el Barcelona jugó en la época de Negreira. La segunda es que Argentina, el Mundial de Argentina que ganó, fue robado en Qatar. Y la tercera y última es que con el PSG, los petrodólares que presionaron para que ganara el Balón de Oro 2021. Este es el resumen de la carrera de Leo Messi. Este es el resumen. Solo falta que con el Inter de Miami pues haga algún chanchullo más. Pero se resume la carrera del presuntamente mejor jugador del mundo. Barcelona, Negreira, Argentina, Mundial en Qatar, PSG querían que ganara y tuvo que ganar el Balón de Oro. ¿Pero qué pasó? Claro, el PSG, Qatar estaban pactados y claro, habiendo gastado lo que gastaba cada año en Messi, pues claro, iba a quedar muy bien si en París con el PSG, que estaban en Qatar de por medio, que luego, ya sabemos lo que pasó con Argentina, vendía mucho y vendía muy bien que Messi ganara también el Mundial y ganara el Balón de Oro estando con el PSG y luego en Qatar con Argentina. Vendía mucho y han tenido que hacer todo esto, ¿por qué? Por el dinero, por el dinero de los petrodólares, por el dinero de que, no, ya que está en Qatar, qué raro, qué raro que estando en Qatar le pitaran un penalti cada partido. Pues bueno, no ha sido tan escándalo que es que aparte con el PSG a ganar el Balón de Oro. Y ojo, que todo no ha salido a la luz. Que habrá muchas cosas que en 5 o 10 años se saquen a la luz sobre Messi, que no sabemos ahora, que ya no solemos, que no podemos decirlas, pero se saldrán a la luz. Es que... Y ahora os voy a leer todo lo que dice el artículo para que no os perdáis hilo de todo lo que pasa con el PSG, con Messi, con Argentina, con todos los picotazos que hizo también en el R. Pues bien, Pascal Ferré, editor en jefe de France Football y del Equipe, hasta enero de 2023 se benefició con invitaciones a Doha con todos los gastos pagados. ¿Vale? Un nuevo escándalo en Francia que tiene al PSG como protagonista. Según una información revelada por Mediapart y Le Monde relativa a una investigación judicial que incluso contra Nasser Arkelafi, presidente del PSG, habría presionado a la revista France Football para que Lionel Messi ganara el Balón de Oro en 2021. También, antes de seguir hablando sobre esta noticia, no sé si recordáis cuando Lewandowski había marcado muchísimos goles. Era el goleador top de Europa y del mundo. Y claro, creo que era justo ese año en el que Messi le habían metido el 2-8. ¿Vale? Pues después de eso, ¿sabéis a quién le dieron el Balón de Oro? ¿Sabéis a quién tuvieron que hacer un nuevo trofeo para que Messi ganara el Balón de Oro y Lewandowski ganara algo? Porque si no era un escándalo lo que habían hecho con Lewandowski. Pues sí, hicieron un nuevo trofeo para dárselo a Lewandowski y Messi darle el Balón de Oro. Eso es lo que mucha gente ya sabía, pero hay que recordarlo. Hay que recordarlo, no vaya a ser que alguien no se acuerde y tenga esto relación. ¿Qué dice el artículo más? Los citados medios reflejan que según los documentos examinados por la policía francesa, la existencia de estrechos vínculos entre el PSG y Pascal Ferré, que era el involucrado exdirector de France Football y por ende responsable de la organización del Balón de Oro durante los años 2019 a 2021. Ferré ocupa un cargo importante en el departamento de comunicación del club parísino desde hace un año. ¡Ay! Hay muchas coincidencias, pero muchas coincidencias. Y la otra figura relevante de esta historia es Jim Martial Rives, exdirector de comunicación del PSG, que también está investigado por hasta siete delitos, incluidos uno de corrupción y tráfico de influencias. Y también junto al Kelafi, presidente del PSG, era el encargado principal a la hora de relacionarse con Ferré durante esta etapa. O sea, ya está, al Kelafi, Jim Martial Rives y Pascal, ¿vale? Ya son tres en el escándalo, aparte de Messi, ¿vale? ¿Vosotros creéis que Messi pagó para que le dieran el Balón de Oro? ¿O fue solo al Kelafi el que quería salir con la... como cuando hace con Mbappé, que también renovó, ¿vale? Y salía así, se ponía la medallita de he sido yo el encargado de que no vaya al Real Madrid. Cuando le decían P-U-T-A Real Madrid y se reía a Mbappé y se reía al Kelafi, que no le cogía el teléfono a un Florentino Pérez, quería sacarse la fotito, ¿eh? Luego, Messi, qué bueno que eres. Pero luego te gritaban, Messi, que te fuiste es porque te gritaban, porque no te querían, porque quería más a Mbappé que a Messi, que era presuntamente el mejor jugador del mundo, ¡ay! Pero vamos a seguir la información. Según la información, Pascal Ferré mandó eliminar varios artículos de las web de France Football y del equipo a petición de su amigo Ribés. Uno de ellos contenía una información de Media Park que apuntaba a una posible comisión ilegal en el fichaje de Javier Pastore en 2011 por un pago de al Kelafi a la gente del jugador argentino. O sea que ya hay bastante Argentina, al Kelafi, PSG, Petrodólares, Qatar... ¡Cómo huele de mal esto! Entre 2019 y 2021 también fueron constantes los regalos que Ferré recibió por parte del PSG. En particular se señalaban a cientos en el parque de los príncipes, incluso en un PSG Brucedor Mundial de Champions League a puerta cerrada y varios viajes pagados a Doha. O sea, cuando realmente nadie podía entrar en los estadios, pues había algunas personas que habían hecho algunas cositas que entraban en los estadios, ¿vale? O sea, mientras que unos pagaban, porque pagaban todos los abonados para poder asistir, se cerró por la época del coronavirus, ¿y qué pasó? Pues bien, que algunos entraban en los estadios, pero, pero, ¡ojo! En marzo de 2020, Ferré se desplazó con todos los gastos pagados al estadio Qatari, incluyendo vuelos y hoteles. También se apuntaba a un vuelo de ida y vuelta en clase business con Qatar Airways, pagado por el gobierno Qatari y con un valor, ¿cuánto queréis? 8.986 euros en marzo de 2021, ¿vale? Cuando mucha gente también estaba en casa, confinada, vosotros, que estáis viendo el vídeo, estabais confinados, ¿vale? Mucha época que se cerró, se abría, se cerró, a veces no te dejaban salir fuera, ¿vale? No, no te dejaban salir, si no es por tema de trabajo, cambiar de comunidad autónoma, es decir, no podías ir de Madrid a Castilla-León, a Castilla-La Mancha, o sea, no podías hacer 50 kilómetros, ¿por qué? Porque estaba, era la pandemia, ¿no? ¿Vale? Pero personas se podían gastar 9.000 euros, se lo regalaban, ¿por qué? Pues ya sabemos el porqué. Y claro, la cadena de favores incluyó en la segunda estancia de Ferré en Catar varios artículos escritos por el editor en jefe de France Football, favorables a otros intereses del PSG. Entre ellos destaca una publicación que retrata la figura de Al-Querafi bajo el título El Príncipe del Desierto. ¿Y cómo acaba todo esto? La relación tenía como objetivo principal potenciar la candidatura de Leo Messi al Balón de Oro tras fichar por el PSG en verano de 2021. Un intento de lobby, como queda reflejado en un mensaje de texto enviado por Ribes al que la hace el 18 de septiembre de 2021, vamos a hacer lobby. Así que almorzaremos con Pascal, escribió el ex directivo del Club Parisino al presidente en vísperas de una reunión a tres en el Parque de los Príncipes. Dos meses después, el argentino se llevó el galardón. Esta es la noticia que saca el español y que hemos hablado y tratado aquí. O sea, lamentable, pero lamentable todo el bombazo que ha salido y que todavía quedarán mucho más, todavía quedarán mucho más por hablar. Pero nada, hasta aquí, Leo Messi, no. El que lleva ocho balones de oro, Negreira, Robón Catar, ¿vale? Y balones de oro. Es decir, digamos que la carrera de Messi... Bueno, 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 bueno. Y queda una cosa, queda una cosa. El Papu Gómez, ¿qué pasó con el Papu Gómez? ¿Qué pasó? Es que no sé si puedo decir esa palabra en YouTube, ¿vale? Pero sé D-O-P-A-R. Eso es lo que hizo el Papu Gómez. Y claro, con tres jugadores más habiendo hecho eso, le hubieran quitado el Mundial a la Argentina. ¿Vosotros creéis que hay algún jugador más que vaya a salir a la luz? Porque claro, ha habido uno, ¿vale? Si ya sale el segundo, ¿sabéis? El entredicho. Y vamos, todos iban a estar esperando porque al tercero, el Mundial para Francia. Claro, el Mundial para Francia. Y claro, estarían ahí entre la espada y la pared como hubiera salido otro más y estuvieran ya ahí al hilo de otro más. Y le quitan, estarían en todas las noticias, en Qatar, bueno, Qatar, como ya sabemos cómo es el país, pues no iba a salir, ¿no? Pero en toda Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo, se sabría la noticia, ¿vale? Pues, ay, 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 Messi, Messi, el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo y la mitad de su carrera manchada, manchada de sangre. Porque en el vídeo de mañana, con Iturralde, que también estaba Messi en el Barcelona, tengo unos vídeos, que es que he visto muchos en comentarios ayer en el último vídeo, de Juama contra Jota Jordi, que tenéis que verlo. Si no lo habéis visto, ¿vale? Lo metéis en el perfil y podéis verlo. Fue escandaloso, o sea, confirmó que le robaba el Real Madrid y Iturralde. Y claro, Messi, con razón, goles de Messi, de Villan fuera de juego, tarjeta roja al Real Madrid cuando no eran, ¿vale? Expulsiones que le apetecía porque es como Mateo Laoz, quería ser el protagonista, ¿vale? ¿Y cómo se consigue ser el protagonista? Pues en un clásico, saca rojas, decirle, eh, que pito yo, que pito yo. Hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como he visto mucho apoyo cuando me he metido en comentarios y queríais ver el vídeo hoy, pero como ha saltado la noticia, he tenido que hacerla hoy sobre Messi, pero mañana, ¿vale? Mañana a las 6 de la tarde habrá vídeo, hora española, sobre Iturralde destapando toda la mentira del árbitro que perjudicaba al Real Madrid. Así que hasta aquí el vídeo hoy. Espero que os haya gustado, que vamos, que os hubiera encantado haber visto esta noticia el día de ayer, pero claro, salió y no me daba tiempo porque ya tenía el vídeo preparado. Entonces, dadle apoyo a estos vídeos si queréis también que haga más de tipo noticias como esta, bombazos, o si queréis solo que haga vídeos sobre el Chiringuito Juárez. Si os gusta también que de vez en cuando pueda hacer doble vídeo o que cambie y también saque el de Iturralde, saque este tipo de bombazos sobre Messi o sobre una cosa importante de fútbol, dejádmelo en comentarios para, si os gusta, yo poder hacer doble vídeo. Y si no os gusta que saque este tipo de noticias o saque los artículos y tal, pues dejádmelo también en comentarios para yo pensar si hacer más este tipo de vídeos, si os gusta, y si no, pues dejamos solo los que hacía así. Así que hasta aquí el vídeo hoy. Espero que os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos, que hayáis pasado con la familia unos buenas navidades, un feliz 2024 a todo el mundo que está suscrito y a los que me estáis viendo ahora también. Ya sabéis que os ha gustado. Dadle like, suscribiros, compártelo con vuestros amigos y nos vemos mañana a las 6 de la tarde con el vídeo de Iturralde. Adiós.